¡Messi! ¿Está arriba ya en esta casa? ¿Te ayudo a bajar las cosas? ¡Ay mamita! Estamos arribando a las 5 del mattino aquí. A las 5 mamá. Si estamos alzando a las 6, estamos alzando a las 6 de la mañana. ¡Piano piano! 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 ¡Solo a este mes o la otra vez? ¡No! 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 ¡Pendila! ¡Pesame! ¡Pero! ¡Me voy a decirle a Carlos Senna! ¡Pero! ¡Carlo! ¿Me puedes ayudarnos a maldito? ¡Parece que nos ayude! ¡Parece que nos ayude! ¡Parece que nos ayude! ¡Parece! ¡Parece que! ¡Si! ¡Todo! No, algunas son las que están en la calle, si no, de domingo no me quedan ni otra. Pero la mayor parte de las cosas son muy bien. Sí, sí. Va bien. Prende tú estas. Lo prende. Y nos lo podemos ver. No te pongo. Sí, sí. Esto sale a Carlos que no pesa. No pesa. No. No. Sí. Él es mi hija, la señora operadora. Sí, señorita operadora. ¿Tienes una mano? Allora, sí, gracias. 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 Lo faremos. Sí, debemos entrar para el asesor. Lo faremos bien. ¿Quiere un permiso? Permiso. Si, más que uno tanto. Sí, porque es solo así. ¿Qué puedes escuchar? ¿Hay que escuchar? ¿Navía no huba más el surprises? y ahora y en y en No, porque es un casino. Me siempre tuviera que andar a la escuela yo. ¿Cómo va? Una vuelta. Me la ves que da esta. Me la ves que veo. Por ejemplo, para dejar nuestro sitio de la escuela. Van la mañana y se van a venir a ver así. Se yo voy a estar aquí. ¿Han cuatro que voy a partir? ¿Dónde está el dejo? Gracias. Gracias. Gracias.